Un público entregado, amante de los carnavales y dispuesto a pasarlo bien. El cartel anunciaba dos de las chirigotas más conocidas y reconocidas de los carnavales de Cádiz. Ahora es cuando se está bien aquí del famoso Selu y los Buscarruina del Sheriff. Eran algunos de los platos fuertes que esperaban ansiosos sus fans. Y junto a ellos la comparsa Los Bandoleros de los hermanos Márquez Mateos, Los Carapapas. No creas que nada más sin la vida de un bandolero, hay que tener sangre fría y más cojones que un tolero. Tener los ojos abiertos, el alma siempre engrasar, y por si falla el trabuco, la navaja bien afilar. No creo que es sencillo la vida de un bandolero, conseguir ese puntito de malvado caballero. Una larga noche de música, risas y buen ambiente que se alargó hasta bien entrada la madrugada. Un evento organizado por la Hermandad de la Veracruz y celebrado en el Colegio Público Víctor de la Serna. Un evento organizado por la Hermandad de la Veracruz y celebrado en el Colegio Público Víctor de la Veracruz y celebrado en el Colegio Público Víctor de la Veracruz y celebrado en el Colegio Público Víctor de la Veracruz. Gracias.